Era Juan, y ahora que tengo un mar, que está en la Guitavos Y Juan, ahí está en la impresión ahí, ¿eh? Agüe, ¿qué? ¿Eh? Revejoso, ¿no? Revejoso, no está en el curso Era... Anaya Antojoa, que recabla una cárcel, o se está... ¿Es ansiedad? No Esa es... No, ya, por segundo ¿Qué tal? ¿Qué tal, por favor? ¿Qué tal, por favor? ¿Qué tal, por favor? Eh, arrano aquí a T1XXV, lo vale un plato super duro, 95 de carga, 98 ¿Vale? Es que te har, bueno, no las has notado ni peas tú ¿98, Beargo? Es... 95, raro En el año 94, a corra. No recuerdo, es que... No sé hasta una guía. A ver, no es la alguna que digues, a uno de los que pillan que es pronto, ¿eh? Vale.